Hola amigos de nuevo, soy Debian y bueno, hoy tenemos el partido 2, el partido importante de España-Italia de la Eurocopa 2012, y bueno, nada, la reacción no la voy a cambiar, ¿vale? Recordemos que Italia perdió contra el otro equipo, no me acuerdo quién es Italia perdió contra Irlanda, y Irlanda se le coloca a primera de grupo Así que nada, el 11 de titular de momento no lo cambio, me pareció que jugaron bastante bien Pequeños fallos como de Piqué en el gol y Llorente, pero bueno Eso no, eso no importa, porque respetamos a Italia Los italianos, y bueno, creo que habrá que ganarles, ¿no? ¿Qué equipos sacan ellos? Matri, Balotelli, Montalegro, Pirlo, Tiago Es que tampoco tienen mucho más ellos, ¿eh? Bueno, dejan a Bufón en el banquillo Es que, no sé, yo no tengo el banquillo, bueno, bueno, bueno Pacini también el banquillo, eso son las cosas que no me gustan del pros Los cambios que hay de eliminación y eso Pero bueno, aquí estamos de nuevo España-Italia Jugamos en el estadio de la Juventus, como ya os dije, ni puto caso a eso Vamos a ver, España Hay que ganar este partido, ¿eh? Ah, bueno, decir que yo le he puesto los dos aires y eso a la selección de España O sea, esto de las selecciones, ni ya os he mirado Pero bueno, estamos escuchando y un español En el que lo pudieran poner los cabrones, pero bueno Y este es el pro, no quedamos más Está míos y titular De siempre Bueno, de siempre, el de partida anterior Y de Italia En Italia, tienes especial cuidado con Balotelli sin duda alguna Con De Rossi y Pirlo Que Pirlo, este era viejo, pero si era un crack Está Silva Vamos a ganar este partido, ¿no, chavales? Vamos a ganar este partido Coño Si ganamos este partido Está más que seguro que me clasifico Vamos Vamos, bueno, eh Atentos, coño Ah, qué bien, Jordi, joder Me atacan todos los jugadores Es increíble Cómo están jugando últimamente Vamos Es que estos se hicieran tanto Ha sido imposible pasar, tío Joder, Jordi Vale a control Enorme Tapa de juego Ya, chaval Joder, la puta sombra del campo Me está rayando un montón, macho Hostia, hostia Se suman al contragolpe dos jugadores Vale, va Vale La gala Ay, estamos la puta hostia Balotelli Hijo de puta Este La culpa ha sido mía Pues ya se ha dado casi Ya, estío Bueno, pero ¿Dónde la pone, hijo de puta? Joder, es que Llevas, tío Vamos, va, va, va Esto se remota fácil, coño Si ganó y Llanda Puedo ganar un resto de sobra Vamos, eh No hay que perder este partido Por nada del mundo Es imposible pasar, tío Es que Así son los equipos italianos Te pillan una contra Te fallan Te fallan Sejerramos Y Casillas Te mete un gol Y ahora se cierran Joder, tronco Muy bien, chavis Va, va, va Chavales, va, chavales A ver, se va ahí A Jordi Vamos, chavis Vamos Y esta Ponla ¡Vamos! ¡Hilo! Dios Puto portero Va, chavales Venga, eh Tío, hijo de puta Más natales Si queréis Tío, hijo de puta Vale, te lío Niñesta ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? Vale, bien Sin complicaciones Así hay que despejar Y que Joder, Silva Un poco más fuerte Y se la lleva, tío Venga, por Dios Tirando los huevos Ahora No me falta Esa, tío Martínez Vamos, Ramos Ahí Ah, chavales Coño Hay que Nada de este partido Como sea Joder ¿Qué contra? Dios Que, Jolente, tío Jolente, tío Joder Jolente, tío ¿Cómo le puedes Tu paro un italiano? Es un tío Que Jolente Mide Casi dos metros Tío Estás contando Joder Bien, Jordi Se hace con el balón Ah, la venga A partir Es que hace uno de mierda Chaval Bien, bien Bien Qué bien, chaval Albeloa Vamos El Pirlo este es un lento Ya, cone Está viejo Está para rastre Joder Joder Y esta va a rematar Los huevos Va a rematar A esta Venga, hombre Va a rematar Qué hijo de puta Bueno, malgramos Vamos, chavales Hay que sacar la pique Así no va Vamos, bien Hasta ahora sí Pero subir uno Hostia Ah, tío Así nunca van a hacer gol Tocas el cambio El teatro Vale Estoy jugando de pena, tío Vamos, chavales Bien Qué mal, tío Siempre hay Tengo que hacer 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 Qué mal, tío Qué mal Vamos, coño Joder, tío ¿Y esta puta idea de espacio Qué es, Xavi? Con tus muertos, tío No os percuro Joder, tío Vamos, eh Chavales Joder, chavales Joder, chavales, tío Qué mal, tío Qué mal, tío Qué mal, tío Qué mal, qué mal Con a estos Maracolace, bueno Tengo que Tengo que buscar Un poco más De que hacer Hacer en el campo Vamos a pacer Y que sea lo que Dios quiera Chavales Qué mal, tío Qué mal, tío El puto gol de mierda Se lo han marcado Es el único tío A la puerta Que han chutado el partido Tío, tío Qué mal, tío Que mal, tío El puto gol de mierda Que se lo han marcado Es el único tío La puerta que han chutado el partido Tengo que hacer Tengo que hacer Ahora sí Ahora sí Bueno Tocasillas, tronco Qué mal, tío Qué malo es, tío Qué lento Hijo puto del tronco No vas por el culo, gente Lo que pasa es que están hechos, tío No No Qué le pasa es eso Es que Es que el cagón es su puta madre, tío Es que El cagón es su putísima madre Es que la mierda de parte que ha hecho tronco No me jodas Que es increíble Joder Jordi este supe Venga, hombre Tocame los cojones Llevuelve el balón Está y vuelve al origen diago Ponta Te cojones Bien cortado Devuelve el balón Ses Pabrikas Llorente Calón para Iniesta ¿Qué hace? Hijo de puta Qué paradón, tío ¡Vamos! ¡Ah! ¡Que me ha tocado el puerto! ¡Joder, tío! Así no, ¿eh? Así no, así no. Bueno, así no hacemos nada, tío. Así no hacemos nada. Es imposible, tío. Es imposible. Es que mierda de tiro, chavos. ¡Joder! ¡No! ¿Quieres correr, hijo de puta? ¡Venga, hombre! Pácame los cojones, tío. No tengo los huevos ahora. ¡Joder! ¡Si hacía una cajera! ¡Vamos a cagar! ¡Vamos, tronco, lleno de lente! ¡Vamos por el culo! ¡Vamos! ¡Hombrecín! ¡Epartano! ¡Joder! Dobre, tronco. ¡Se hace con el balón! Mmmmm... ¡Edg! ¡Cójela, tío! ¿Te ha picado? Ah, pues a juego Pues a ver, en minuto 70 ¿Qué vamos, chavales? Vamos a tomar por culo Ay, negro de lo confío en ti Y... Ábrete más Ábrete más Pues tu de media punta Bueno, quizás de media punta debe ejercer Pones tu de media punta Es que no sé quién es que es mejor ahí A Xavi, media punta, a Xavi Tú por aquí Tú por aquí Voy a rezar, ¿no? Voy a rezar Encontré la falsa, chavales Estos están... Me estoy jugando hoy muchísimo Acá me encontré, pero es que a ver, es que está la Eurocopa Aquí no hay segundas oportunidades, ni dobles partidos Ni... Es que tronco, es que hacen esos pasos de mierda, tronco Joder, preocupes Es que... 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 Se lo faltaba, ya Me metía cañejos de cabeza, tío Vuelve a enviar el esterico Vuela buscando el balón Salió el balón Ah, muchas gracias Va, tío Ven por el culo, mira Esto... Esto Que le hacen No me gusta nada, pero bueno Ahora Torres Ven por el culo a ver Violente Está haciendo un partido de mierda, que... Está haciendo un partido de mierda A ver si el torre de los cojones Hace más Vamos Torres Fernando Torres Recupera la bola Esto que es tronco, esto que coño es Ha golpeado el largo Vamos, Torres Alza... Alza... Algo, chaval Ah, bien Silva No hay que dudar, eso es falta La falta es de... Joder, tío Es que... Es que ni con esas, tío Es que ni con esas, ya Mira, mira Control y disparo Control y disparo rápido Dos movimientos Esto es un... Esto es un incendio No hay que dudar No hay que dudar, si no hay que dudar No hay que dudar... Si no hay que dudar, pero no hay que dudar Que buena Vamos, vamos 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 Que buena chaval Que bien Silva Que bien Uff A ver A ver, a ver, a ver No tengo cambios Estoy contra la defensa, así que eso no puede ser Así que a la Silva De la Tora al Derecho Y esto aquí Y Torres en ahí Y Torres en la banda Aquí no es mejor Voy a jugar en interior En 60 Y Torres en la banda Y nos metemos abajo Madre mía Vamos, te vale Sigo ahí No Se nos falta, hombre Vamos a la puta, tío Se nos falta, joder Se cala, se cala, se cala Vamos, corre Silva Dios, Silva Más fuerte, tío Más fuerte Voy a hacer un par de huevos Va, piqué Piqué tuya Para Pascualan Bien, Xavi Que enorme Enorme, chaval No me jodas Bien, Iker Madre mía, chaval Me ha acabado Con Xavi Madre mía, tío Bien Vamos, Torres Vamos Cago en la puta Sube, Silva No fue de juego, tío Es que ha tardado mucho, tío Ha tardado mucho, tío Cago en la puta, tío Estaba ahí Bien, Fabregas Vamos Para Torres No me jodas Torres Este es increíble, tronco Otro fallo extensivo, tío Ya, vamos, chavales Vamos Coño ¿Qué somos? Somos España Coño Negredo Iniesta Vamos ¡Qué hijo de puta! ¡Hijo de puta! Es que la tiempo es una pena, eh Porque habían estado a punto de marcar Pero ya hay que poder hacer otra cara Nada Nada, qué mal Ya, pita el árbitro Bueno Madre mía, tío Encima gana Corazia 2-0 A ver Bueno, fíjate Si cuesta 50 Es un partido igualado Y me ha costado un montón, tío Es que Es que Es que Es que ¿Qué hace el Casillas en el gol, tío? Es que Es que hace Casillas en el gol Bueno, bueno Me sitúo primera de grupo Pero Bueno, Italia ya está casi eliminada Bueno, no, tío Joder Italia no está eliminada Madre mía, chaval Rota de Irlanda Primero partido Vamos a ver Información torneo Hostia Es que no puedo, chaval Resultados A ver Grupo 1 Es que aquí no me entero, eh Aquí no me entero Eh Calificación A ver, hostia Este grupo de Bantos Empatado a puntos, chaval 3-3-3-3 Madre mía Ya creo que de aquí Pasan República Chica Y Polonia Esto no pasa Portugal Perdió Lo visto Y Países Bajos Ganó Entonces Alemania Y Y Holanda Están ahí Es que sabemos Y Francia Perdió Francia Es que a ver Coño Es que aquí también te dio un gráfico de mierda, tío En cuanto quedó Países Bajos Contra Alemania Ganó uno Vale Esa sabía Vale Empató a dos Países Bajos Y Dinamarca Vale Que más Portugal Alemania 1-2 Perdió Portugal Aquí ahora vemos Inglaterra ganó a Francia 3-1 Y Suecia Sí Suecia ¿Qué es escrito Suecia? 4-1 Ganó a Ucrania Vale Después se ve igual, ¿no? Ojo, chaval, el ruso es Madre, madre Sería ni un puto conocido Eitina los goles Eitina los goles Y bueno, gente Hasta aquí Irlanda-España Bueno, perdón El España-Italia El segundo partido De la Copa 2012 Bueno, nada Nos vemos En el partido súper importante España-Irlanda Hasta luego